Y ese punto también puede ser, si nosotros queremos, algo también orgánico Vale, realmente este sistema es bastante sencillo Vamos con el paso 1, que es irnos a Windows, Package Manager Y nos vamos a instalar, nos vamos a descargar el paquete de SpriteShape Es decir, estas herramientas que nos van a permitir a nosotros poder moldear y modificar esos distintos spreads Como puedes ver, es cuestión de esperar a que cargue Y bueno, aquí no nos sale, lo que vamos a darle en avanzado, mostrar básicamente todo Y vamos a buscar la opción que dice SpriteShape Y aquí lo tenemos, To the SpriteShape Como puedes ver, no la he instalado, vamos a instalarla Y bueno, esperamos a que aquí instale Muy bien, ahora que ya instaló, vamos a darle a encerrar Y vamos a preparar los sprites que queremos poner Entonces tengo aquí este conjunto de sprites Vamos a seleccionar la opción múltiple Y vamos a seleccionar algunos que quiera poner como plataforma No sé, ya vamos a ver cuál nos queda bien Vamos a ver, yo creo que este quedaría bien como plataforma, este de acá Entonces vamos a montarlo acá Aquí lo tenemos Es un poquito más, no sé, más pequeño Eso, por aquí, por aquí está Y listo, le vamos a dar en aplicar Y aparentemente no hemos hecho nada todavía Como puedes ver, no es más que un sprite común y corriente Que si lo arrastramos, pues eso, ahí queda Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos a configurarlo Pero antes vamos a quitarle el filtro a este sistema de... Sistema de ver con pixelado Y ahora sí, vamos a crearnos el primer sistema Le damos en Create Vamos a seleccionar Sprite Shape Y seleccionamos la opción Strip Que si no te sale es porque no hiciste el primer paso de instalarlo Y vamos a llamar a esto Plat No sé, de plataforma Como puedes ver es una, bueno, es una herramienta bastante interesante Lo único que tenemos que hacer para que funcione Es arrastrarlo en este cuadrito Miento, miento Es arrastrarlo acá, en este sprite de acá Y se va a ver en este cuadrito Y como puedes ver, el chiste es que no importa que tanto los rotes El sistema hace la tarea por nosotros Y ya, no tenemos que hacer nada más en esta parte Vamos a arrastrarlo acá Y como puedes ver, aparentemente no hemos hecho ningún cambio Pero nota que a diferencia de un sprite normal Nos salen estas opciones Entonces vamos a ver qué hace Como puedes ver, si presionamos acá Podemos alargarlo Podemos modificarlo Y darle formas, de hecho, interesantes Pero entonces tú me vas a decir Sí, entiendo Y bueno, está bonito Que está interesante Pero no me acaba de gustar Son muy... Son formas muy... Vamos a poner esto un poquito más Son formas muy... No sé, no se ven orgánicas Listo, tienes toda la razón Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez seleccionada esta parte Vamos a tomarnos este punto de acá Y seleccionamos esta opción Seleccionamos este botón Sí, esta parte de acá Y vamos a ver que ahora en nuestra forma Va a ser mucho más orgánica Podemos, digamos, hacer una rampa y demás Y podemos crear otro punto Y ese punto también puede ser Si nosotros queremos Algo también orgánico Y de esa forma podemos ir construyendo una rampa O construyendo simplemente Es un mundo más orgánico, más interesante Esa es la pequeña herramienta que quería compartir contigo Que de hecho es fácil de utilizar Y tiene muchos otros matices Así que si te gustaría que explique un poco más Déjalo en los comentarios Y sin más que decir Gracias por ver